En Barrio Buenos Aires ya está listo su centro social, el cual fue solicitado por el patronato para diversas actividades. Entre ellas pensamos hacer tutorías, prestárselo a los vecinos que lo soliciten, estamos teniendo reuniones cristianas acá para un sinfín de uso, para recolectar fondos para cualquier necesidad que haya en el barrio, dar charlas, ayudar a las personas a que aprendan manualidades, nos va a servir de mucho. Es por eso que tenemos mucho tiempo luchando por que nos ayuden con eso y ahora tenemos que agradecer que el señor Alan Ramos, nuestro alcalde y su corporación han trabajado bien en nuestro barrio y nos ha cumplido este deseo de terminar este centro social. Hoy es un día en que celebramos la inauguración de este centro social, donde sabemos que el barrio será beneficiado, ya que a vista del alcalde municipal finalizó el proyecto y esa es una bendición para cada uno de nosotros. Esta casona la tenía allá en la cabeza, porque yo vivo ahí, enfrente, y no me gustaba de ese casona abandonada, de ese montón de montes y ahora ya se mira bien. Para mí, yo estoy alegre de que la hayan terminado. Vemos que la alcaldía a través de su máxima autoridad, el licenciado Alan David Ramos, tienen proyectos visionarios para nuestra ciudad y qué bueno de que podamos contar con gente así, que Dios le está dando la sabiduría y el entendimiento para poder aportar no solamente estos centros, sino que muchos proyectos para beneficio de nuestra ciudad. Las obras consistieron en la finalización de las paredes, repello pulido, techo, estructura metálica, puertas, servicios sanitarios, piso de concreto, balcones y ventanas de celosía. ¿El costo y tiempo de ejecución? El tiempo de ejecución fueron aproximadamente 94, 95 días y el costo anda rondando los 500 mil empiras. Muy importante, ¿verdad? Tener en cuenta también que al pagar nuestros impuestos, nosotros estamos expandiendo también, ¿verdad? Lo que es la infraestructura de nuestra ciudad, lo que son escuelas, lo que son también orfanatos. Ayuda a muchas personas esto de que nosotros tengamos en cuenta pagar nuestros impuestos municipales. Este inmueble estará a la disposición de todos los vecinos, coordinado según el reglamento establecido por la municipalidad, para el uso correcto de los mismos. Gracias.